Bienvenidos entonces, estimados estudiantes de Administración de la Producción 2. Vamos a continuar en este caso con el contenido de lo que implica el conjunto de temas de la asignatura. Y en este caso nos toca continuar y acceder a lo que es la programación del APO, como un tercer tema. Y en este caso quiero comenzar, estamos en estos momentos, ustedes están viendo la plataforma Moodle, que es la plataforma oficial de la Universidad Autónoma Tomás Frías, en la cual se encuentra una serie de material, de contenidos que, como les he indicado siempre, yo espero que ustedes siempre lo vayan tomando en cuenta, vayan revisando, para que sea un complemento adecuado y perfecto a todo lo que hagamos de forma presencial, de forma sincrónica. Acá ustedes pueden ver que está el texto de la clase, un plan de clase que a nosotros siempre nos piden, es como una especie de planificación de la materia. El mapa conceptual que lo vamos a ver en instantes. Ya, evidentemente hay videos sobre planteamientos y resoluciones sobre modelos de la programación lineal. En este caso, a través del método gráfico, hay algunos textos, hay algún material escrito, hay algunos videos completos, por ejemplo, acá podemos ver que es el método gráfico que tiene cuatro partes. Este es un video tutorial realizado por mi persona, entonces, miren, aquí está completo. Acá vemos, por ejemplo, miren, con su análisis de sensibilidad. Aquí vamos a ver el método simplex. Y por último, pues, validamos los resultados con Tora, ¿no? Entonces, es completo en este caso, ¿no? Es completo. Entonces, tenemos, como les decía, una serie de material que se ha dejado y evidentemente también he querido dejar en este caso, un poco ustedes saben, porque la plataforma recién estuvo activa, entonces he dejado también en algunos casos los materiales del SEATS en gestión anteriores, ya, de las clases, ¿no? Aquí también están los métodos de penalización, etcétera, etcétera, ¿no? El modelo de transporte. Aquí también está el método, el modelo de asignación, evidentemente a través del método húngaro, ¿no es cierto? También tenemos lo que implica la programación de la producción, el modelo de transbordo y redes CPM también, ¿no? Que son parte de lo que vamos a ver en la programación, en lo que corresponde a la programación de la administración de la producción. Pero en este último tiempo, en este 2-2020, pues se han dejado los siguientes materiales, serían, ¿no? Un poco algunos planteamientos de algunos problemas, ya, programación lineal, teoría y práctica, algunos elementos importantes que nos van a ayudar, también en el modelo de transporte, y también soluciones a través del método gráfico, ¿no? Y también del Simplex, del transporte, Vogue, y el algoritmo húngaro y el CPMF, ¿no? Como recientes materiales, si se quiere, que ya están disponibles y que la ventaja, en este caso, de la plataforma Moodle y de las plataformas virtuales es que Moodle, como ustedes bien saben, está dispuesto, está a su disponibilidad los 7 días de la semana y 24 horas al día. Por lo tanto, ustedes pueden ingresar en el momento que más vean por conveniente para poder revisar estos materiales, ¿ya? En general, eso es lo que yo quería mostrarles en primera instancia. Y bueno, vamos ahora a continuar con lo siguiente, ¿no? Me gustaría también que me confirmen si se está viendo la pantalla, por favor. Sí, se ve. Ya, gracias. Comenzamos entonces. Estamos entonces en el tema de la programación de operaciones, ¿no? Habíamos visto un primer tema que era el método de pronósticos, y en general, ahora corresponde llevar, en la parte de la planificación, ¿no es cierto?, de la programación, de la producción, y ahora corresponde un poco hablar sobre la parte de la programación, de la producción más específicamente. En general, la programación de las operaciones o de la producción, implica como una planificación suplementaria, se puede decir que es una planificación suplementaria, y que, en términos simples, lo que hace es poner en práctica la planificación, ¿ya? La planificación es una actividad en donde la programación específica implica la fijación de planes y horarios de la producción y operaciones, ¿no?, en función de los objetivos que se han establecido y de la planificación global y general de la empresa. Entonces, al final de cuentas, la programación lo que hace es convertir las decisiones en necesidades, ¿no?, en cuanto se refiere a necesidades sobre instalaciones, a nuestra capacidad de producción, ¿no?, nuestra capacidad de factores de producción, nuestra capacidad en lo que se refiere a necesidades de recursos humanos, ¿no?, un plan agregado y un programa maestro, en pocas palabras, de proceso de producción y de operaciones, y que permite, en este caso, lograr una secuencia coordinada entre lo que implica las tareas que se tienen que desarrollar, las asignaciones de recursos humanos en distintos planes y programaciones de la producción, así como de los materiales y las maquinarias, ¿no? En ese sentido, la programación lo que permite es una mezcla óptima de los recursos, ¿no?, una programación óptima de nuestros recursos que tiene que ver los recursos con personal, instalaciones, transportes, vendedores, proyectos, materiales, etcétera, etcétera. Y, en general, para lograr esta mezcla óptima, esta optimización de nuestros recursos, que por lo general son recursos escasos y de posibles usos alternativos, en general, lo que busca la programación es, tiene como función que el proceso de producción tenga un movimiento uniforme y rítmico en todas las fases de producción, en pocas palabras, que la producción no cese, ¿no?, no deje de funcionar para la satisfacción siempre de los clientes, de las necesidades de los clientes, ¿no? Y por esto, o para esto, nosotros utilizamos los siguientes modelos, o vamos a ver los siguientes modelos de la investigación de operaciones aplicada a la administración de la producción y operaciones, como son la programación lineal, el modelo de transporte, el modelo de asignación y el modelo de redes per CPM. Ya en esos cuatro modelos vamos a basar este tema y vamos a ver cómo también nos pueden ayudar para poder generar una adecuada programación, les digo, de estos recursos que permitan que la producción entre en una secuencia rítmica, ¿no?, que no separe la producción y que tenga una secuencia lógica para nosotros lograr los objetivos. Ya, entonces, bueno, este es el mapa conceptual de lo que implica la programación de operaciones y que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas clases, en este caso, ¿no? Bien, bueno, vamos entonces directamente, vamos a entrar en lo que significa hacer un ejercicio y en este caso, como veíamos anteriormente, vamos a ver el modelo de programación lineal, ¿no? Y en principio vamos a ver el método gráfico y su análisis de sensibilidad, ¿no? En general, estos modelos son conocidos por ustedes, ¿no? En muchos de los casos ya ustedes han llevado una asignatura propia y han desarrollado estos modelos, pero en general ahora desde la óptica de la aplicación a la planificación, a la programación de la producción, como dice acá el título que está acá, ¿no? Entonces, vamos a utilizar un pequeño problema y este problema lo vamos a resolver, ¿no? Para que se entienda de mejor manera. Existe una carpintería denominada el roble que, pues, lo que hace es producir y vender dos productos, como son las mesas y las sillas, ¿no? Como podemos observar acá, las mesas y las sillas. Y estos productos, se indica, se deben procesar a través de dos departamentos, uno denominado el departamento de ensamble y otro el departamento de acabado. El departamento de ensamble tiene 60 horas disponibles, ¿no? Seguramente en la semana, en esa semana de producción, en ese mes de producción, y el departamento de acabado puede manejar hasta 48 horas, ¿no? Hasta 48 horas. También en esa semana, en ese mes que estamos queriendo programar la producción. Y, en general, la fabricación de una mesa requiere de cuatro horas, ¿no? En el departamento de ensamble para ensamblar una mesa y de dos horas para los acabados, los detalles finales de una silla, ¿no? Perdón, de una mesa, pero en el departamento de acabado. Y cada silla requiere de dos horas en el departamento de ensamble y de cuatro horas en el departamento de acabado, ¿no? Hemos leído in extenso el problema. Y, por último, nos indican que la utilidad, la contribución a la utilidad de estos dos productos, las mesas con ocho bolivianos y las sillas con seis, ¿no? Y nos preguntan y nos cuestionan que cuál sería la, determinar cuál sería la mejor, en este caso, la mejor combinación posible en la producción y venta, en este caso, de las mesas y sillas que permita obtener la máxima utilidad. En este caso, en la programación lineal, a través del metodográfico, tiene que ver con un caso de maximización, ¿no? En algunos casos, como ustedes también ya saben, si se presentan los costos, tendrá que ver con un caso de minimización, en este caso, ¿no? Que también, como les decía, hay un problema que ustedes lo pueden revisar en la plataforma Moodle sobre minimización. Todo este problema, miren, que se ha descrito, también, miren, es posible representarlo a través de una tabla, miren, de una tabla, a manera de resumen, en este caso, ¿no? Miren, resulta que todo lo que hemos leído, para fines de tener una mejor comprensión, miren, resulta que aquí están las horas requeridas por unidad de producto tanto de las mesas como de las sillas en los distintos departamentos, además de su disponibilidad, ¿no? Y también de lo que constituye en el departamento de acabado y como también la utilidad, el margen de contribución de cada uno de estos productos a la utilidad, ¿no? Bueno, por tanto, por tanto, como también bien sabemos, lo que vamos a hacer una vez ya, teniendo el resumen de todos los datos de mi problema, lo que voy a hacer es estructurar mi modelo matemático, mi modelo matemático de programación lineal. Y para eso tenemos tres aspectos a considerar. Uno, en principio, como ustedes ven acá, será, miren, acá, será, voy a determinar las variables de decisión, que en este caso han de ser dos, dos variables de decisión. Acá vamos a colocar mis variables de decisión. Que en este caso tiene que ver con que el número de mesas por fabricar y vender vamos a darle un símbolo, y en este caso ese símbolo va a ser X sub 1. En general, los modelos de programación lineal, chicos, son modelos simbólicos, y por eso es que se le damos símbolos. Eso quiere decir que cada vez que nosotros encontremos una X sub 1, nos estamos refiriendo al número de mesas por fabricar y vender. Mientras que vamos a darle el símbolo de X sub 2, cuando nosotros consideremos o estemos tomando en cuenta al número de sillas por fabricar y vender. Este, por lo tanto, es un primer elemento al considerar, ¿no? que son las variables de decisión. En general, como me están pidiendo que determine la mejor combinación posible de mesas y sillas por producir y vender y obtener la máxima utilidad, por lo tanto, se trata en este caso de, acá vamos a colocar la función objetivo, tiene que ver, por lo tanto, con un caso de maximización en Z. Z es una función cualquiera y, evidentemente, lo que nosotros queremos a través de la solución de este problema es que la utilidad sea máxima. Por lo tanto, voy a colocar aquí 8, que es lo que contribuye cada mesa y, por lo tanto, si se trata de las mesas, tendré que colocar X sub 1. X sub 1 implica el número de mesas que yo pueda fabricar y vender, más lo que vaya a contribuir la otra, el otro producto, en este caso, X sub 2, que corresponde a las sillas. Por lo tanto, chicos, ya tengo mi función objetivo. Esta función objetivo, si se trata en un caso de minimización, tendrá que ver con los costos de producción de los bienes que estamos tomando en cuenta. Pero esta función objetivo está sujeta a varias o a ciertas restricciones. En este caso, tiene que ver con restricciones de tipo, puede decirse, de producción, en el sentido de que nos están indicando de que para nosotros poder ensamblar una mesa se requiere de cuatro horas y una silla, en este caso, requiere de dos horas, ¿no? Pero en el mes, en la semana que estoy tomando en cuenta, solo puedo tomar en cuenta 60 horas disponibles, pagables, por decir, a través del presupuesto. Por lo tanto, el operador matemático que me va a permitir representar esa situación ha de ser el operador matemático menor igual, que me indica que yo puedo utilizar hasta 60 o menos, pero no más de 60. Lo mismo sucederá con el departamento de acabado. Colocaré 2x sub 1 más 4x sub 2 menor o igual a 48. Acá ya tengo mis restricciones y al final, colocaré que x sub 1 como x sub 2 siempre tendrán que ser mayores o iguales que 0. Estos aspectos para mí, estos aspectos constituyen mis restricciones de mi problema, ¿no? Evidentemente, esto es una restricción también de tipo lógica porque me está indicando de que la producción no podría ser en números negativos, ¿no? No tendría sentido, no tendría lógica. Eso me está indicando. Si ya tengo el conjunto, los elementos del modelo matemático como son mis variables de decisión, mi función objetivo y mis restricciones, estoy en condiciones de poder darle solución, ¿no? Y evidentemente, como estoy utilizando el método gráfico, voy a tomar en cuenta en este caso como verán este cuadrante en el cual tanto las x sub 1 que están en el sector de las x como acá vamos a colocar las x sub 2 que están en el eje de la variable y son o tienen carácter positivo por la condición que me habían indicado, ¿no? Acá, para ser un poco más didáctico, puedo colocar un 1 y esto va a significar la ecuación 2. Y entonces, ¿cómo hemos obtenido estos valores o cómo podemos graficar? En 1, aquí yo puedo colocar en 1, diré, ¿no? Si x sub 1 es 0, ¿cuánto será x sub 2? Entonces, 4 por 0 va a ser 0, por lo tanto, 2 va a ir a dividir y 60 entre 2 me da un valor de 30, ¿no? Un valor de 30, que es este resultado. Si x sub 1 sería 0. Si x sub 2 es 0, ¿cuánto será x sub 1? Es decir, 2 por 0 es 0 y 60 dividido entre 4 me da un valor de 15, que es o corresponde a este valor. Ahora, voy a trabajar en la ecuación 2 y digo, si x sub 1 es 0, ¿cuánto será x sub 2? En este caso, 2 por 0 es 0 y 48 entre 4 me da un valor de 12. Yo coloco el 12 acá. Y si x sub 2 es igual que 0, x sub 1, en este caso, 4 por 0 va a ser 0 y el 2 llegaría a dividir 48 dividido entre 2 me da un valor de 24, que es justamente este valor. Si ya tengo tanto la abscisa como la ordenada en el origen, estoy en condiciones de poder graficar. en el primer caso, por ejemplo, tomar en cuenta el 30 en x sub 2 aquí y un valor de 15 en x sub 1 y coloco, ¿no? Acabo de graficar la restricción que corresponde a 1 y 1 que es al departamento de ensamble en este caso, ¿no? ¿qué está queriendo decir? Miren, yo me voy a apoyar un poquito y voy a colocar esta es la recta, la ecuación del departamento de ensamble y ¿qué me está queriendo decir? Dense cuenta, chicos, que todo este sector eran posibles valores que yo quisiera en este caso, obviamente, obtener para maximizar mi utilidad, pero queda claro, miren, chicos, que como una restricción está restringiendo mucho el dominio, ¿no? En este caso, el conjunto de soluciones posibles, obviamente, por estas restricciones lo que hacen es, valga la redundancia, restringir nuestra capacidad de obtener la mayor utilidad, ¿no? ¿Y qué me está mostrando la línea o la flecha hacia abajo? Que de la línea de color azul hacia abajo, todos estos valores satisfacen esta restricción de, en este caso, de 4x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual que 60, ¿no? La satisface. Voy a graficar ahora, vamos a graficar la línea, en este caso, la ecuación, la inequación que corresponde al departamento de acabado, que tiene como valores al 12 acá y al 24, ¿no? En este caso, ahí. Listo. Acabo de graficar la ecuación o en una ecuación que corresponde al departamento de acabado. Yo también voy a colocar una flecha y voy a colocar dos, ¿no? Como verán, como verán, también, miren, de lo que tenía harto espacio en el conjunto de soluciones que satisfacen a la ecuación 1, el hecho de haber graficado la ecuación o en la ecuación número 2 la ha restringido mucho más. Un problema de programación lineal, una solución posible, es aquella que satisface todas y cada una de las restricciones dadas. Quiere decir que si un problema no satisface una de las condiciones, una de las restricciones, se dice que el sistema, el problema, no tiene solución. No tiene solución. ya tengo graficados, por lo tanto, aquí los valores y ahora en función de las flechas lo que estoy remarcando, resaltando, en este caso, lo que voy a resaltar, el área que estoy resaltando, constituye para nosotros lo que denominamos la región factible. La región factible. ¿Y qué es la región factible? La región factible, chicos, es el lugar, es esa área donde se satisface todos los valores, en este caso, todos los valores que satisfacen tanto a la inequación del departamento de ensamble como del departamento de acabado. pero aquí yo tendría que considerar muchos puntos, tendría que tomar en cuenta muchas opciones, pero en general lo que voy a hacer es solamente tomar en cuenta los puntos extremos, es decir, un punto A, un punto B y un punto C, que, como verán, son los puntos extremos, los vértices del poliedro convexo. Y ahora, por lo tanto, tendré que analizar y tendré que tomar una decisión en función de mis alternativas de decisión. Por lo tanto, lo que voy a hacer en primera instancia es evaluar el punto A, ¿no?, con los parámetros de la función en objetivo. En este caso, voy a indicar, por ejemplo, 8, el punto A, ¿no?, 8 por X1, en este caso, es 0, miren, en el punto A es 0, por lo tanto, será 0, más 6, en este caso, y en el punto A, el X2 tiene un rango, un valor de 12. en este caso, obtengo pesos 72. ¿Qué pasa con el punto B? ¿Qué pasa con el punto B? Miren, dense cuenta, en este caso, que se intersectan, ¿no?, miren, hay una intersección entre la inequación 1 con la inequación 2. Acá, puedo colocar la inequación 1, miren, coloco 4X1 más 2X2, esto es igual a 60, y tendría que resolver con 2X1 más 4X2 igual a 48. Ustedes lo van a resolver y van a comprobar los siguientes resultados. X1 da un valor de 12 y X2 igual a 6, ¿no?, por cualquier método que ustedes ya conocen. Por lo tanto, diré 8, en este caso, por 12 más 6, en este caso, por 6, que me da un valor de 132. Y por último, tengo el punto C, que en este caso va a ser 8, 8, y el punto C acá tiene un valor de 15 en X1 más 6, y acá el valor de X2 es 0, obteniendo un valor de pesos 120. Como estas son mis alternativas para tomar la decisión y mi objetivo es maximizar la utilidad, queda claro que el punto que satisface esa condición es el punto B, por lo tanto, por lo tanto, el punto óptimo y factible es el punto B, en este caso, ¿no? En pocas palabras, ¿cómo sería o cuál sería el resultado de la programación óptima de la producción en este caso, ¿no? Y tiene que ver con los siguientes resultados, es decir, X1 que son las mesas debe producirse 12, debe programarse la producción de 12 mesas y X2 6 para obtener una seta máxima de 132, una seta máxima de 132. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna duda que se tenga, algo que quisieran que repita? Nada. Dicen, buen día, una pregunta. Sí. Para sacar las ecuaciones, nos tenemos que ver cualquier valor empezando de cero, aquí donde está X1. A ver, rellémelo, por favor. Ahí, Liss. ¿Dónde? ¿Dónde? Un ratito, Liss. Sí, acá, aquí, ahí, ahí, ahí. Claro, por lo general, para poder graficar y que se nos sea fácil, he colocado cero en este caso, ¿no? Para poder tener la intersección, ya sea con la abscisa como con la ordenada, ¿no? Por eso es que he colocado cero y obtener, ¿no? Pero por lo general, esa es una posibilidad de darse valores, pero en general podrían darse cualquier valor, pero evidentemente, les repito, para que sea más fácil y tener ya las intersecciones con el eje de las Y como con el eje de las X, me estoy dando valores de cero. Ya le dicen, gracias. De nada, algo más. Bueno, esta parte lo estamos haciendo así, ¿no? Porque ustedes ya conocen esto, ya han llevado, ¿no? Entonces, miren, entonces, como para finalizar, tenemos que hacer el análisis de sensibilidad, ¿no? A través del método gráfico. Y entonces, resulta que, como ustedes saben, el ambiente de los negocios es muy dinámico, es muy exigente, es muy cambiante, ¿no? Y por eso es que esos cambios, esas exigencias a un modelo de programación lineal puede cambiar, ¿no? Con el tiempo debido a la naturaleza dice dinámica del negocio. Y entonces, nos preguntan, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería con la solución óptima? O sea, con esta solución que he encontrado, que es la óptima, si, por ejemplo, los precios del mercado bajan, ¿no? Si la utilidad, por ejemplo, baja de las mesas, de las sillas, eso me están preguntando, o si suben los coches de la mano de obra o la materia prima, por ahí necesito encontrar y contratar, perdón, más empleados adicionales para obtener más horas, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, ¿qué pasaría si estas horas, si el contrato más empleados está subiendo? O sea, ¿cómo afecta? Entonces, todas estas preguntas tienen que ver, dice, con el tópico del análisis de sensibilidad, ¿no? Que permite, en pocas palabras, en forma sencilla, determinar qué tan sensible es la solución óptima, esta solución, ante cambios que se puedan dar en los coeficientes de la función objetivo como en los valores del lado derecho, que afectan también a la función objetivo, ¿no? Cuando hay cambios, dice, en los datos del problema. Para eso, entonces, vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer el análisis para uno de las, de los bienes, en este caso, de las mesas, ¿no? Vamos a ver el coeficiente objetivo de las mesas. Es decir, vamos a analizar este valor, ¿no? Hasta qué punto podría subir o bajar, ¿no? Eso vamos a hacer. Y entonces, ¿cómo lo realizamos? Yo lo primero que voy a colocar es la función objetivo, va a ser igual, pero en cuenta de este 8, de esta contribución de las mesas, de este valor, yo voy a colocar una variable, cualquiera en este caso, ¿no? Pero yo le voy a colocar a manera de ser didáctico una A y vamos a colocar X sub 1 más 6X sub 2. Y ahora, lo que voy a hacer es despejar X sub 2. Entonces, será 6X sub 2 es igual a Z menos AX sub 1 X sub 2. X sub 2 Z sextos menos A sextos X sub 1. Esta es la pendiente de la función objetivo cuando X sub 2 está en términos de X sub 1. Voy a hacer el mismo procedimiento con las dos restricciones que conforman el punto óptimo, ¿no? Vamos a suponer que en este problema tuviéramos cuatro restricciones, pero que la 1 y la 2 son las que conforman el punto óptimo, por lo tanto, solo se trabaja con las que conforman el punto óptimo, en este caso, la número 1 y la número 2. Entonces, ¿qué decimos? ¿no? Voy a colocar 4X sub 1 más 2X sub 2 es igual a 60. He colocado, he colocado nada más que la restricción de mi problema. Y voy a colocar también X sub 2 en términos de X sub 1. Será 2X sub 2 es igual a 60 menos 4X sub 1. X sub 2 es igual a 30 menos 2X sub 1. Y es la pendiente del departamento, en este caso, de ensamble. Voy a proceder también con el departamento de acabado. 2X sub 1 más 4X sub 2 igual a 48. 4X sub 2 es igual a 48 menos 2X sub 1. X sub 2 va a ser igual a 12 menos 1 medio X sub 1. ¿no? La pendiente, en este caso, del departamento de acabado, en este caso. y como nos indica aquí, lo que vamos a hacer ahora es igualar las pendientes, en este caso, voy a igualar las pendientes de la función objetivo con cada una de las, de los departamentos, de las restricciones, es decir, menos a sextos, es decir, la pendiente de la función objetivo, ahora lo voy a igualar con una de las pendientes, en este caso, del departamento de ensamble, menos 2, haciendo operaciones, el resultado que obtengo va a ser 12. Lo mismo acá, menos a sextos, es decir, pendiente de la función objetivo, ahora con la pendiente de el departamento de acabado, haciendo operaciones también, obtengo un valor, en este caso, de 12, perdón, de 3, ¿no? De 3, de 3. En conclusión, ¿no? En conclusión, el intervalo de sensibilidad quiere decir que a, es decir, el coeficiente de la función objetivo que corresponde a las mesas puede variar entre 3 y 12, ¿no? Entre 3 y 12. ¿Y esto cómo se puede entender o qué quiere decir este intervalo que hemos encontrado? Vamos a suponer que nosotros, ¿no? que este era mi problema original, pero miren, resulta que hoy en día por la pandemia, pues puede haber algunas bajas en la contribución porque no se está trabajando de forma normal, no se está vendiendo de forma normal y por lo tanto puede haber problemas. Y nos dicen que ahora las mesas también van a contribuir con 6 a la utilidad, miren, con 6. Bueno, la pregunta sería para todos. ¿El 6 se encuentra dentro de este intervalo de sensibilidad? Sí, licenciado. Sí, exacto, ¿no? Sí, el 6 se encuentra. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, como se encuentra esta programación óptima de X1 igual a 12 y de X2 igual a 6 no se va a modificar. O sea, el punto B va a seguir siendo el punto óptimo. Obviamente, obviamente, Z si cambiaría, ¿por qué? Porque evidentemente ya no lo voy a, ya no van a contribuir las mesas con 8, sino con 6. Entonces, tendría que ser 6 por 12 más 6 por 6. Evidentemente, de 132 que se obtenía con un nivel de 8, pues por supuesto que la utilidad bajaría, ¿no? Bajaría. Lo mismo sucedería si por ejemplo, bueno, vamos a suponer que llega la vacuna y volvemos más o menos a una normalidad que esperemos que se dé. En ese caso, ¿qué es lo que estaría pasando? Que vamos a suponer que de 8 sube a 10. Sube a 10. Seguramente que sí, ¿verdad? Seguramente que sí. Entonces, entonces, cómo sería, evidentemente, como se encuentra dentro del intervalo de sensibilidad, no va a cambiar esta producción óptima, pero seguramente Z, o sea, la función de utilidad ha de incrementarse, porque evidentemente si antes lo vendía a 8 y ahora contribuye en 10, obviamente que ha de subir la contribución de Z, pero posiblemente ustedes indiquen, pero entonces, ¿qué pasaría? Pero, por ejemplo, si baja mucho, hay mucho problema y resulta que la contribución de 8 de las mesas ahora es 2. La pregunta, el 2 se encuentra dentro del intervalo de sensibilidad. Lisen, buenos días. Lisen, no se ve la pantalla, Lisen. Ya. Ahora sí. Sí. Ya. Entonces, eso es lo que les decía, pero ¿qué pasaría si ahora, por ejemplo, baja, en este caso, miren, baja a 2, el 2, y hasta fuera de este intervalo de sensibilidad? Eso quiere decir que el punto B dejaría de ser el punto óptimo, dejaría de ser el punto óptimo. Y seguramente, lo más lógico, sería que el punto A sería el punto óptimo, donde solo se producen sillas, ¿no? Porque obviamente es más conveniente, aunque para la empresa no siempre es tan conveniente dejar producir un producto que, por ejemplo, en este caso, las mesas siempre tienen que ver con las sillas, ¿no? Pero miren, eso tiene que ver con toma de decisiones, ¿no? Con una toma de decisiones. Hasta aquí, alguna otra consulta que tengan que no se haya entendido. ¿Podría volver a explicar lo que es el análisis de sensibilidad? Sí, claro. ¿Esta parte? Sí, sí, esa parte. Bueno, en general, a ver, el análisis de sensibilidad, el análisis de sensibilidad, chicos, es un análisis post-óptimo. Nosotros ya hemos encontrado el óptimo, miren, este es el óptimo, de acuerdo, ¿no? Pero vamos a suponer, dice aquí el ejemplo de que en las mesas hay un problema, ¿no? Ya no va a contribuir en ocho, sino en seis, es un ejemplo solamente, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es encontrar el intérvalo de sensibilidad, ¿hasta qué punto podría subir o bajar el parámetro de las mesas? Para eso, para eso, lo único que hemos hecho es colocar la función objetivo, es la función objetivo, y en cuenta del ocho, de este ocho, hemos colocado una variable a, y hemos despejado x sub dos en términos de x sub uno. Lo mismo hemos realizado con la restricción del departamento de ensamble como del departamento de acabado, x sub dos en términos de x sub uno. Ya teniendo las pendientes, lo hemos igualado, y hemos encontrado los resultados de a igual a doce, límite superior, y a igual a tres, límite inferior. Y nos encontramos con que el intérvalo de sensibilidad es de tres hasta doce. Si bajar hasta seis, el seis se encuentra dentro del intérvalo de sensibilidad, por lo tanto, esta programación óptima de producción se mantendría, pero z obviamente que tendría que bajar, porque 132 habíamos obtenido a un nivel de ocho de contribución, pero como ha bajado a seis, la contribución, la utilidad también bajaría en este caso, ¿no? Espero haber respondido. Está bien, dice. Algo más, alguna otra consulta. Evidentemente, el mismo análisis ahora a ustedes, yo se los voy a dejar para que hagan de las sillas, ¿no? Evidentemente, es el mismo análisis, ¿no? Todo como está, ustedes lo tendrían que realizar, ¿no? Eso van a realizarlo ustedes. Entonces, ya, porque como les digo, esto ya ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer el análisis de sensibilidad, vamos a hacer el análisis de sensibilidad de lo que implica el departamento de ensamble, es decir, de su funo, en pocas palabras, de este 60 que están viendo acá, de este, de este valorcito, lo voy a hacer con un círculo, de 60, esa, vamos a ver hasta qué punto podría subir o bajar. Y para esto, miren, acá he vuelto a colocar todo el planteamiento, ¿no es cierto? Aquí está la solución. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a colocar? Acá yo voy a colocar el, el, la restricción y dice 4x sub 1 más 2x sub 2 es igual a de su funo, es decir, en cuenta de este 60 que es original, yo estoy colocando la variable de su funo que puede ser como disponibilidad 1, ¿no es cierto? A eso se está refiriendo, horas del departamento de ensamble. Y entonces, resulta lo siguiente, ¿no? Yo un poquito lo vamos a ampliar, esta parte y resulta que, dense cuenta que la línea de color azul corresponde al departamento de ensamble y esta línea, como miren, como ven estas flechitas, sube paralelamente hacia arriba o también puede ir bajando. Si va subiendo, miren, el punto hasta donde va a chocar lo máximo tendría que ser este valor. Miren, si va subiendo, aquí se toca por última vez o se intersecta con la línea de color verde. Por lo tanto, por lo tanto, ¿qué vamos a colocar aquí? ¿Qué tendríamos que colocar? y decimos 4 por 24 más 2 por 0 igual a D sub 1 D sub 1 por lo tanto va a ser igual a 96 es decir, el límite superior este 24 este 24 ¿de dónde ha salido? Para que ustedes entiendan es de la intersección acá tiene un valor de 24 ¿no es cierto? 24 24 ¿no? Entonces ya he conseguido en este caso el límite superior ahora ¿qué pasaría si va bajando? Es decir, miren, la línea de color azul va bajando y dénse cuenta que se intersecta con el punto A el último punto donde se intersecta con el departamento de acabado es el punto A y por lo tanto ¿cómo deberíamos escribir ahí? En este caso colocaríamos 4 X sub 1 más 2 X sub 2 es igual a D sub 1 4 por 0 más 2 por 12 igual a D sub 1 D sub 1 en este caso igual a 24 el límite inferior entonces entonces el intervalo de sensibilidad el intervalo de sensibilidad estaría representado por el siguiente intervalo es decir 24 D sub 1 hasta 96 ¿no? quiere decir que este 60 puede subir hasta 96 o puede bajar hasta 24 hasta 24 ¿no? pero ¿cómo ahora determinamos qué pasa si sube ¿no? en este intervalo la disponibilidad del departamento de en este caso de de ensamble ¿no? qué pasa si suben las horas o qué pasa si bajan cómo le afecta a la función objetivo en este caso como ustedes también bien saben debo encontrar el precio sombra ¿no? que es el precio sombra mide el incremento o decremento en la función objetivo por cada unidad que se incremente o decremente las disponibilidades sólo en el intervalo de sensibilidad encontrado el precio sombra sólo sirve en el intervalo de sensibilidad encontrado acá para eso me he colocado una tablita dice disponibilidad x sub 1 x sub 2 y esta z voy a colocar acá 60 y con 60 se deben producir 12 mesas 6 sillas y una z óptima de 132 he colocado la producción óptima nada más pero voy a utilizar cualquiera de los valores entre 24 y 96 cualquiera yo voy a colocar podemos colocar lo vamos a colocar de un color rojo voy a colocar 24 puede ser cualquiera miren que estoy utilizando este 24 y necesito saber pero qué valores tendrían que estar aquí a este nivel y por lo tanto qué es lo que vamos a hacer acá tendría que colocar la restricción 4 x sub 1 más 2 x sub 2 igual y en este caso en cuenta de 60 que era el original yo voy a colocar 24 este valor que he escogido y lo voy a unir porque sé que todavía se intersectan con la otra restricción 2x sub 1 más 4x sub 2 igual a en este caso 48 ustedes van a resolver este sistema y tendría que salirle los siguientes valores x sub 1 igual a 0 lo van a comprobar y x sub 2 igual a 12 estos valores yo los voy a colocar aquí es decir x sub 1 sería 0 y x sub 2 sería 12 a este nivel si quiero encontrar el nuevo valor de z lo voy a multiplicar en este caso por los valores de la función objetivo en este caso por 8 y este 12 lo voy a multiplicar por 6 dándome una z de 72 de 72 este 8 y este 6 son los valores de la función objetivo el 8 y el 6 ya teniendo todos estos datos estoy en condiciones de poder encontrar el precio sombra del departamento de ensamble entonces digo precio sombra de d sub 1 va a ser igual en este caso a la z nueva óptima en este caso será 72 menos la z óptima que era de 132 dividido entre la disponibilidad nueva es decir 24 que hemos colocado o hemos tomado en cuenta menos la disponibilidad original que es 60 haciendo operaciones me encuentro con menos 60 dividido entre menos 36 menos entre menos da más obteniendo un valor de 5 tercios aproximadamente 1.67 ¿no? de precio sombra perfecto ahora bueno la pregunta es lo siguiente ¿no? ahora yo vamos a responder o vamos a aplicar un poco ¿no? miren resulta que originalmente era 60 que teníamos de horas disponibles en el departamento de ensamble pero miren resulta que ha bajado a 24 que ha bajado a 24 alguien podría decirme ¿cuántas unidades bajaron? bueno bajaron 36 unidades entonces Z en este caso voy a colocar Z Z la máxima ganancia era de 132 en este caso voy a colocar menos porque está bajando ¿no? abro un corchete y voy a decir 60 menos 24 y esto multiplicado por 5 tercios o sea por el precio sombra ¿alguien puede decirme cuánto es el valor de esta de estas operaciones de suma de esta y multiplicación? nadie 72 72 muy bien 72 y miren este 72 evidentemente es este valor ¿no? es este valor 72 ¿no? miren cómo hemos logrado encontrar acá tuvimos que hacer miren varias operaciones en cambio ya teniendo el precio sombra se encontraría a ver pero vamos a seguir practicando a ver quiero verles ¿no? a ver vamos a suponer vamos a suponer que bueno 60 horas tenía en el departamento de ensamble ¿sí? de acuerdo este 60 pero nos está yendo bien estamos contratando más empleados y resulta que va a subir a 70 va a subir a 70 la pregunta la primera pregunta ¿el 70 se encuentra dentro del intervalo? ¿no? sí perfecto sí entonces puedo utilizar el precio sombra que yo sé que es alguien podría decirme ¿cuánto será el valor de la nueva z si sube a 70? ¿quién me responde? en este caso no tendríamos que restar sino sumar ¿por qué? porque ahora está subiendo ¿no es cierto? se está incrementando ¿cuánto sería? ¿quién me dice? seguramente tendríamos que ser así ¿no? 70 menos 60 ¿cuántas unidades se está subiendo? ¿cuántas unidades se está subiendo de 60 a 70? 10 10 esas 10 10 esas 10 unidades yo lo multiplico por 5 tercios porque el precio sombra lo que hace es calcular el valor por cada unidad que se incremente o decremente como se está incrementando en 10 lo multiplico por 5 tercios y ahora pero lo voy a sumar a la función porque está subiendo ¿cuánto sería la nueva función objetivo? ¿cuánto sería con 67 con 67 ¿de acuerdo? ¿no? entonces miren cómo nos ayuda el precio sombra en este caso obviamente a ustedes también se los dejo el cálculo para que ustedes encuentren el valor del departamento de acabado tendrían que seguir esta misma lógica en este caso ya yo se los tengo ¿alguna consulta sobre el análisis de sensibilidad en este caso de las disponibilidades? nada ¿todo está claro? Dicen ¿podrías reiterar cómo ha sacado el precio sombra de disponibilidad uno? sí claro ¿cómo no? por eso les estoy preguntando bien lo primero que hemos hecho lo primero que hemos hecho es en este caso obtener el rango de sensibilidad ¿no? para eso miren he escrito aquí la restricción que corresponde al departamento de ensamble a D sub 1 4x sub 1 más 2x sub 2 igual a D sub 1 ¿no? igual a D sub 1 es esta la que he escrito ¿no? miren 4x sub 1 más 2x igual a 60 y en este caso me he fijado en la línea de color azul porque es la que corresponde al departamento de ensamble y les he dicho que si va subiendo como dice e indica esta flechita puede llegar hasta 24 miren a intersectarse entonces en ese nivel el valor de D sub 1 es 96 y si baja la línea de color azul lo máximo que puede intersectarse con la línea de color verde es en el punto A que es un valor de 12 obteniendo 24 eso quiere decir que el límite superior es 96 y el límite inferior es 24 por lo tanto el intervalo de sensibilidad de D sub 1 está comprendido entre 24 y 96 teniendo este rango de sensibilidad estoy en condiciones de encontrar el precio sombra el precio sombra que lo que hace es medir el incremento o decremento de la función objetivo por cada unidad que se incremente las disponibilidades o decremente las disponibilidades pero que ese incremento o decremento esté dentro de este rango acá coloqué 60 12 y 6 y 132 que quiere decir que al nivel de 60 a este nivel original se había obtenido una solución óptima de 12 de 6 y de 132 12 6 y 132 pero yo quiero encontrar para otro nivel y les había dicho que pueden utilizar cualquier valor entre 24 y 96 y he utilizado el 24 ese 24 lo he colocado aquí y resulta que yo coloco 4x sub 1 más 2x sub 2 igual a 24 es la restricción número 1 y lo he unido lo voy a resolver este sistema de ecuaciones con la inequación número 2 haciendo operaciones encuentro x sub 1 igual a 0 y x sub 2 igual a 12 por cualquier método hemos resuelto este sistema de ecuaciones que ustedes conozcan esos valores son este 0 y este 12 para poder encontrar en este nivel el valor de la función objetivo lo único que he hecho es multiplicar por los valores de la función objetivo 8 y 6 8 y 6 y el resultado que encuentro es 72 si ya tengo todos estos valores estoy en condiciones de encontrar el precio sombra dice z nueva óptima este 72 72 menos la z óptima este 132 132 dividido entre la disponibilidad nueva que hemos considerado hemos considerado 24 24 menos la disponibilidad original que era 60 obteniendo un valor de 5 tercios o en decimal 1.67 aproximadamente no sé si he respondido si dice está bien alguna consulta más bueno si no es así entonces bienvenidos estamos en la continuación de lo que implica las distintas herramientas de en este caso que ayudan a la programación de la producción ayer veíamos el método gráfico y hoy vamos a ver en lo que constituye también la parte de lo que es la programación lineal uno de sus métodos posiblemente el más revolucionario en lo que constituye la investigación de operaciones que como es el método simplex el cual también obviamente nos permite encontrar soluciones a una serie de problemas de programación lineal y que como vimos ayer también y en la explicación general pues ayuda mucho a la programación en este caso puede ser de la programación de la producción no es cierto porque pues nos permite les repito por ejemplo encontrar una combinación la mejor la más óptima de la producción de bienes o la prestación de servicios también que obviamente pues en algún caso logrando el objetivo de maximizar la utilidad como también minimizar los costos que en general son los objetivos básicos generales que busca la en este caso que busca todo gerente de la administración de la producción y de las operaciones ¿no? en el ámbito empresarial por supuesto bueno acá tenemos el método simplex y aquí ustedes pueden ver también una serie de pasos que se que en este caso se siguen para poder encontrar una determinada solución ¿no? por ejemplo vamos a ir entonces paso por paso y vamos a ir resolviendo en el en el primer paso nos indica que el uno que nosotros debemos expresar el problema en términos matemáticos ¿no? entonces como ayer vimos un ejemplo de una carpintería pues entonces el primer paso será que nosotros tenemos que establecer ese problema en términos matemáticos y obviamente como vimos en la anterior clase el planteamiento está sujeto a una función objetivo y evidentemente al planteamiento también de dos restricciones en este caso ¿no es cierto? de dos restricciones y una restricción de tipo lógica por lo tanto ya hubiéramos en este caso completado el paso número uno ¿no? el paso número dos nos indica que debemos convertir las desigualdades en igualdades tomando en cuenta el tipo de desigualdad que se presente ¿no? entonces si este es el modelo matemático nos están indicando que nosotros expresemos y que estas desigualdades las convirtamos en igualdad esto tiene que ver con esto tiene que ver con la en este caso con las transformaciones con las propiedades de la programación lineal como ustedes conocen y nos indica también el paso de que debemos tomar en cuenta el tipo de desigualdad que se está presentando claro en este caso miren las dos desigualdades las dos restricciones son del tipo menor igual y por lo tanto yo tendré que expresarlo esto y tendré que aumentar para que sean igualdades variables de holgura positivas ¿no es cierto? como ustedes ya conocen lo que esto implica que esto está expresado en un formato canónico lo vamos a expresar en un formato estándar por lo tanto ¿cómo sería esta transformación? diremos así acá seguramente vamos a colocar 4x sub 1 más 2x sub 2 y en este caso vuelvo a repetir tomando en cuenta que tenemos una desigualdad del tipo menor igual vamos a aumentar una variable de holgura ¿no? que lo vamos a diferenciar de esta manera y que claro como tenemos hasta dos variables la siguiente variable será x de holgura sub 3 ¿no? x de holgura sub 3 voy a colocar voy a colocar ahora la segunda restricción y entonces diremos 2x sub 1 más 4x sub 2 y en este caso también como se está presentando una desigualdad del tipo menor igual tendré que aumentar otra variable de holgura en este caso la variable de holgura x sub 4 con esto evidentemente con esta acción las dos desigualdades ahora se convierten en igualdades esto será igual a 60 y esto será igual a 48 obviamente las x sub 3 siempre mayores iguales que 0 y como queda nuestra función objetivo será en este caso máximo en z igual a 8 x sub 1 más 6 x sub 2 más 0 x licenciado ¿será que nos puede volver a repetir? se ha cortado era ya un momentito más 0 x sub 4 ya no está bien vamos a completar claro como estoy grabando la clase igual van a tener completo pero voy a repetir en este caso no pero quería completar por lo menos esta parte se me está escuchando pero ahora no sí licenciado ya ya no está bien cualquier rato obviamente me cortan nomás yo les agradezco mucho eso ya entonces que lo único que hemos hecho simple y sencillamente hemos hecho que estas dos desigualdades estas dos restricciones debemos convertirlas en ecuaciones miren por lo tanto hemos tenido que aumentar en ambos casos por ser del tipo menor o igual dos variables de holgura una x sub 3 y una x sub 4 con esta agregación de estas variables de holgura a las desigualdades a las restricciones miren yo puedo igualar las inecuaciones en este caso se han convertido en ecuaciones y como queda mi función objetivo máximo en z igual a 8x sub 1 más 6x sub 2 las dos variables es decir las mesas y las sillas y 0x sub 3 más 0x sub 4 0 porque evidentemente son solamente variables artificiales son variables que nos van a en este caso entregar otorgar obtener información ¿no? por eso es que su contribución es de 0 entonces una vez una vez que tenemos eso lo siguiente va a implicar ¿no? asegurar esta relación que la contribución z sea menos las contribuciones sean iguales que 0 o sea sean iguales a 0 quiero decir eso quiere decir que todos estos valores van a ir a este lado por lo tanto va a quedar en este caso z sub j menos 8x sub 1 menos 6x sub 2 menos 0x sub 3 menos 0x sub 4 igual a 0 ¿no? igual a 0 con todo esto miren chicos ya estamos en condiciones o sea ya hemos en este caso estandarizado mi modelo lineal ¿no? entonces de esta manera vamos a hacer por lo tanto ya hemos logrado completar la fase el paso número 2 ¿no? ahora nos indican el paso número 3 dice elaborar una tabla donde se coloquen los valores de los costos de los ingresos de las utilidades y los coeficientes en este caso ¿no? en general así es como se presenta la tabla del simplex este en general es el formato básico miren aquí estarán las variables básicas aquí estarán las contribuciones de los productos aquí estarán las disponibilidades y los requerimientos aquí estarán los coeficientes tecnológicos de transformación en este caso las horas ¿se recuerdan? del problema que se refiere a las horas que se tarda en hacer en mano de obra tanto las mesas como las sillas ¿no es cierto? y evidentemente estos son los encabezados los coeficientes y aquí estarán los la contribución por unidad ¿no? bueno entonces ahora vamos a a ver cómo sería la tabla miren entonces reflejado de estos datos aquí están las variables básicas en este momento como no se está produciendo todavía ni mesas ni sillas por lo tanto las variables básicas son las variables de holgura que entran miren x sub 3 y x sub 4 como posibles soluciones su contribución como verán es cero claro sacamos de la función objetivo las DJ 6048 sus disponibilidades y miren que estos son los coeficientes de transformación 4224 4224 y evidentemente miren dense cuenta que el hecho de aumentar dos variables de holgura estamos en pocas palabras como el simplex utiliza la inversión de matrices de Gauss y Jordan lo único que estamos haciendo es aumentar aumentar una matriz en este caso de tipo identidad ¿no es cierto? y por lo tanto aquí nosotros simple y sencillamente vamos a colocar que este es nuestro vector Z sub J menos C sub J esta parte es la ganancia que por el momento obviamente no es cero ¿por qué? porque 60 por cero más 48 por cero nos da cero ¿sí? acá menos 8 y menos 6 evidentemente son las contribuciones que tiene a la utilidad que le da tanto las mesas como las sillas y cero cero que son ¿no? los valores que evidentemente no agregan a la utilidad ningún tipo de valor ¿no es cierto? entonces miren ya hemos colocado de forma adecuada en una tabla específica en este caso los valores correspondientes a los coeficientes y la función objetivo así como las disponibilidades bueno hemos completado también la fase número 3 vamos por la 4 dice determinar el mínimo valor del vector de costos o de contribuciones dice o el mayor en términos de valor absoluto ¿no? en general ¿qué nos está queriendo decir esto? dice que debemos determinar el menor valor en este caso ¿cuál será el menor valor del vector de contribuciones en este caso o de costos si fuera un caso mínimo ¿no? en este caso entre menos 8 entre menos 6 entre el 0 y el 0 ¿alguien podría decirme cuál es el menor valor? menos 8 muy bien el menos 8 por lo tanto a esto nosotros le llamamos o sea para nosotros esa elección implica haber encontrado la columna pivotal acabo de encontrar la columna pivotal escogiendo en un caso máximo el menor valor si fuera un caso mínimo vamos a escoger el mayor valor ¿no? pero eso luego lo vamos a ver entonces ya he completado también el encontrar en este caso la columna pivotal ahora nos dicen que debemos encontrar miren dice determinar el pivote utilizando esta relación es decir dividir las dj entre la x sub j de la columna pivotal encontrada y que corresponda al mínimo cociente eso nos está indicando es decir voy a encontrar el pivote dividiendo las dj entre la x sub j de la columna pivotal encontrada y el resultado que corresponda al mínimo cociente ese será el pivote bueno entonces acá en algunas en algunas operaciones un poco extras que voy a hacer dice divido este a 60 el pivote p sub j va a ser igual a 60 y lo voy a dividir entre 4 ustedes me dirán cuánto da esta va a ser la otra p sub j es decir 48 48 dividido entre 2 bueno 60 entre 4 da seguramente nos da un valor de 15 si y 48 entre 2 nos da 24 estamos de acuerdo no por lo tanto quiere decir que el mínimo cociente corresponde a este si eso es así entonces mi pivote es este 4 si es este 4 listo acabo de encontrar el pivote les aclaro aquí también solamente para recordarles que en general si acá en la elección o para la elección en alguna x sub j fuera 0 o negativo no se toma en cuenta no se toma en cuenta bien bueno ya tengo ya encontrado el pivote y ahora dice que debo convertir en 1 el pivote encontrado bueno tengo que convertir en 1 este pivote por lo tanto tendré que multiplicar a toda esta fila por el 1 cuarto no por el 1 cuarto y miren que variable está entrando miren que está entrando x sub 1 y que variable está saliendo x sub 3 por lo tanto por lo tanto yo tendré que colocar aquí x x sub 1 y obviamente se mantiene por el momento x x sub 4 no se mantiene x sub 4 listo la contribución la contribución de en este caso de x sub 1 es 8 por lo tanto colocaré 8 y aquí se mantiene la contribución de en este caso de 0 para el en este caso la variable de holgura 4 x sub 4 en este caso ¿no? bueno y voy a multiplicar ¿no? 60 por un cuarto me da un valor de 15 4 por un cuarto me da un valor de 1 2 por un cuarto me da un medio 1 por un cuarto me da un cuarto y 0 por un cuarto me da o simplemente es 0 ¿sí? es 0 bueno ya he completado también ya he completado lo que me pedían en este caso de convertir en 1 el pivote en este caso ¿no? este es el vector z sub j que es lo que dice vayamos a los pasos en este caso ¿no? dice ahora convertir en 0 todos los elementos de la columna pivotal incluido el vector de contribución por unidad cj menos la c z menos la c sub j en este caso bueno para eso por lo tanto tendré que multiplicar a esta fila y sumarla o restarla según sea el caso a esta fila de modo que este 2 sea 0 por lo tanto por lo tanto lo voy a multiplicar por el menos 2 por el menos 2 y digo menos 2 por 15 es menos 30 más 48 me da un valor de 18 menos 2 por 1 es menos 2 más 2 me da 0 menos 2 por 1 medio es menos 1 más 4 me da un valor de 3 menos 2 por 1 cuarto me da menos 1 medio más 0 es menos 1 medio y menos 2 por 0 es 0 más 1 será 1 también debo cumplir la condición y este menos 8 no también debe ser 0 y por tanto lo voy a multiplicar por el 8 8 por 15 me da un valor de 120 más 0 aquí será 120 8 8 por 1 es 8 menos 8 me da 0 8 por 1 medio es 4 menos 6 me da un valor de menos 2 8 por 1 cuarto es 2 en este caso más 0 va a ser 2 y 8 por 0 es 0 más 0 me va a dar 0 listo he completado por lo tanto también el paso número 7 que dice el paso número 8 dice el problema termina cuando en el vector z sub j menos c sub j todos los valores son mayores iguales que 0 en un caso máximo en el caso mínimo será cuando todos los valores son menores o iguales que 0 veamos es 0 es menos 2 2 y 0 miren que la presencia de este negativo me está indicando en el en el método simplex que todavía no he encontrado el óptimo por lo tanto tendré que recurrir al paso número 9 dice en caso de existir un elemento que sea menor que 0 entonces determinar nuevamente el mínimo valor en en c j en este caso no en el vector z sub j o sea prácticamente debo volver al paso número 4 en este caso al paso número 4 no al paso número 4 bueno es decir la elección del pivote no entonces yo voy a encontrar escoger entre el 0 entre menos 2 el 2 y el 0 el menor valor ¿cuál será? queda claro que el menos 2 ¿no? queda claro que el menos 2 por lo tanto esta ahora es mi columna pivotal mi columna pivotal debo encontrar ahora miren el pivote en este caso dividir 15 entre un medio y 18 entre 3 ¿no? en general les puedo asegurar que este 3 da el menor cociente por lo tanto este será mi pivote que variable está entrando x sub 2 y que variable está saliendo x sub 4 por lo tanto en este caso colocaré x sub 1 y ahora colocaré x sub 2 la contribución de x sub 1 como ya hemos visto es 8 y x sub 2 las sillas del problema contribuyen con 6 dice que una vez que he encontrado el pivote lo debo convertir en 1 por lo tanto por lo tanto a ese 3 a esa fila lo voy a multiplicar por el 1 tercio ¿no? a toda la fila y entonces ¿qué va a ser? 18 por 1 tercio en este caso me va a dar 6 0 por 1 tercio me da 0 3 por 1 tercio me da 1 1 menos 1 medio por 1 tercio me da menos 1 sexto y 1 por 1 tercio me da 1 tercio listo el pivote ya está convertido en 1 ahora este 1 medio y este menos 2 deben ser ceros por lo tanto lo voy a multiplicar a toda esta fila por el negativo menos 1 medio y entonces menos 1 medio por 6 me da menos 3 más 15 más esta fila obtengo un valor de 12 menos 1 medio por 0 va a ser 0 más 1 me da 1 menos 1 medio por 1 es menos 1 medio más 1 medio me da 0 menos 1 medio por menos 1 sexto me va a dar un valor positivo que sumado que sumado a 1 cuarto me da un valor de 1 tercio menos 1 medio por 1 tercio más 0 me da un valor de negativo menos 1 sexto ¿no? menos 1 sexto ahora para que este menos 2 sea 0 lo voy a multiplicar por el 2 ¿no? en este caso diré 2 por 6 me da 12 más 120 un valor de 132 2 por 0 es 0 más 0 me da 0 2 por 1 es 2 menos 2 me da 0 2 por menos 1 sexto más 2 me da un valor de 5 tercios y 2 por 1 tercio más 0 me da un valor de 2 tercios ¿no? aquí es el vector Z sub J menos 0 sub J debo volver y en este caso el problema termina el paso 8 el problema termina cuando en Z sub J menos C sub J todos los valores son mayores que 0 y miren se cumple la condición ¿no? hemos llegado podemos colocar aquí hemos llegado al óptimo ¿no? se ha encontrado el óptimo y entonces resulta lo siguiente ¿no? miren este 132 representa para nosotros la utilidad máxima estos valores son o se denominan costos costos reducidos y estos valores que estamos viendo aquí son los precios sombra ¿sí? estos valores que están aquí en esta matriz son la inversa del problema la inversa del problema debo producir de X sub 1 12 y de X sub 2 6 que multiplicado por sus contribuciones obviamente me da la máxima ganancia de 132 la máxima ganancia de 132 hasta aquí alguna consulta algo que no se haya entendido con respecto al método simplex Luisa buen día buen día una pregunta al principio del ejercicio no se había mencionado que se aumentan las X sub 3 y X sub 4 en el caso que fuera menor igual en este caso es menor igual pero si fuera mayor igual de igual manera se aumenta Luisa bueno ¿quién me está hablando? Danitza Danitza eso te responderé a la semana Danitza ya ya hazme caso nomás por el momento sí tiene mucha razón Danitza lo que pasa es que no es igual en general voy a un poquito adelantarme por supuesto que no pero eso tiene que ver ya con el método de penalización que lo vamos a ir viendo luego cuando no siempre se dan todas las del tipo menor igual eso lo vemos pero el próximo martes prácticamente no eso no no se preocupe igual les voy a dar también tareita no no se preocupen eso no me estoy olvidando además mi regalo de reyes va a ser la tarea que les voy a dar en el transcurso de ahora o de mañana pero te respondo no me voy a olvidar no creas que me voy a olvidar me voy a acordar de tu nombre Danitza el próximo martes ya alguna otra pregunta gracias no 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 de nada perdón perdón aquí cometí un pequeño errorcito que nadie mire todos están durmiendo no todos están durmiendo miren 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 no entonces perdón estos valores perdón estos estos son la inversa sí entonces aquí por ejemplo podemos ver dice 5 tercios dice que es el precio sombra de las mesas miren o que constituye perdón al departamento de ensamble veamos en el método gráfico cuánto hemos sacado 5 tercios sí yo les dije que ustedes tenían que sacar de el departamento de acabado cuánto tendrían que haber sacado 2 tercios sí ahora a ver vamos a obtener luego vamos a hacer el análisis de sensibilidad en este caso no bueno pero eso es lo que importa no miren entonces está bien sencillito como también se resuelve el método un problema de programación lineal a través del método simplex en este caso pero también como vimos ayer obviamente también es bien especial es bien importante quiero decir encontrar o hacer su análisis de sensibilidad no en este caso miren estas son las formas que se utilizan para el análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo no voy a volver al método gráfico recuerda miren cómo hemos obtenido los coeficientes es decir el análisis de sensibilidad el rango de sensibilidad de las de las mesas en este caso y también del departamento de ensamble miren ahora vamos a encontrar como a través del método simplex en este caso en este caso pero voy a hacer ahora para las sillas para que ustedes tengan todo el todo el completo si se quiere el el problema pero desde el punto de vista de las sillas ahora entonces ¿qué es lo que voy a colocar? acá tendré que colocar si estoy haciendo para las sillas en este caso porque miren estoy por lo tanto analizando este 6x2 en este caso y entonces tendré que colocar lo siguiente tendré que colocar lo siguiente análisis de sensibilidad de las x2 es decir de las sillas y en este caso dice que es igual a lo siguiente debo poner su contribución jota yo sé que su contribución es de 6 más ese 6 de donde ha salido o que corresponde es este valor ¿no? este valor 6 ese 6 que están viendo es el valor que acabo de colocar 6 y en este caso 6 vamos a colocar dice según la fórmula que yo debo colocar o el precio sombra o el costo reducido o sea en este caso se coloca dependiendo o los precios sombras o en algún caso también el costo reducido nos permite encontrar uno de los límites en este caso vamos a colocar los dos precios sombra ya pero voy a tener que colocar primero 5 tercios 5 tercios menos miren que por defecto por entendido lleva siempre negativo vamos a colocar un paréntesis y debo dividirlo entre la x sub y sub j pero correspondiente ah bueno como aquí está x sub 2 entonces tendré que dividirlo en primer caso entre este negativo un sexto por lo tanto aquí yo coloco menos un sexto y el resultado que encuentro es de 16 ustedes hagan la prueba el límite en este caso superior voy a encontrar el análisis de sensibilidad de x sub 2 que corresponde a las sillas 6 más y en este caso voy a utilizar el otro precio sombra dos tercios dos tercios dividido también entre el negativo en este caso un tercio porque corresponde a la fila de x sub 2 que son las sillas menos y en este caso yo coloco un tercio y el resultado que encuentro es 4 que es la conclusión que obtengo ¿cuál es la conclusión? quiere decir que en este caso x sub 2 si se quiere o sea las sillas no c sub 2 colocaremos mejor c sub 2 o sea las contribuciones de las sillas puede variar entre 4 y 16 ¿no? estos son los valores que ustedes tendrían que haber obtenido si lo hacen a través del método gráfico ¿no? entre 4 y 6 y obviamente la explicación dada en la anterior clase es la misma ¿no? en el sentido de cómo nos puede ayudar para la toma de decisiones ahora voy a encontrar miren que aquí el simplex ya me da el precio sombra pero es importante que yo sepa es importante que yo sepa el rango la disponibilidad ¿no? el rango porque les he dicho en la anterior clase también que el precio sombra que se obtiene solo funciona solo es posible en el rango de sensibilidad por lo tanto es necesario encontrar ese rango y entonces diré análisis de sensibilidad de D2 es igual a la DJ en este caso 48 o sea lo estoy haciendo ahora ya no para el departamento en este caso de ensamble sino para acabado ¿sí? para el departamento de acabado entonces 48 más la disponibilidad óptima las disponibilidades óptimas son en este caso este 12 y este 6 prácticamente la solución al problema ¿no? por lo tanto voy a utilizar esos valores diré 12 12 dividido entre el x subfi subj correspondiente negativo ¿no? entonces ¿cuál voy a tomar en cuenta? miren dense cuenta que estoy tomando como estoy haciendo para acabado tendré que tomar en cuenta la variable de holgura x sub 4 porque es aquella que ha ingresado para igualar la desigualdad y convertirla en una igualdad por lo tanto tomo en cuenta esta fila y entonces lo voy a dividir primero entre el menos un sexto entre abro paréntesis menos un sexto esto va a ser igual a 120 ahora el anal de sensibilidad de D sub 2 48 más la otra solución en este caso el 6 dividido entre un negativo también un tercio en este caso ¿no? el un tercio obtengo un valor de 30 ¿a qué conclusión llegó? que el precio sombra que yo que es de dos tercios para el departamento de acabado tiene que estar en el rango de 30 y 120 para poder ser utilizado miren que interesante es también el análisis de sensibilidad desde el punto de vista del simplex si yo quisiera sacar el análisis de sensibilidad para X sub 1 o sea utilizo los precios sombra pero los divido entre lo que corresponde a la fila de X sub 1 y tuviera que tomar en cuenta esta columna porque X sub 3 ha entrado para el departamento de ensamble para igualar esa es su desigualdad ¿no? eso tómenlo en cuenta hasta aquí hasta esta parte también no sé si tienen alguna consulta Fabi ¿eso quieres que explique? si dice el 6 el mismo estamos tomando en cuenta ¿no sería aquí 8 en vez de 6? ¿dónde? corréenmelo ¿dónde? es este 6 ah ya muy bien Fabi sí a ver ¿por qué hemos colocado este 6? o sea ¿por qué? y es el mismo claro colocamos el mismo porque estamos haciendo el análisis de sensibilidad de la función objetivo que corresponde a las sillas ahora a las sillas por eso es que he colocado este 6 ¿no? ahora ¿qué pasa? o sea ¿cómo sería si hago pero para las mesas? es decir lo que he encontrado miren a través del método gráfico a través del método gráfico miren esto hemos encontrado ¿sí? este 3 12 a ver en el método en el método en el método simplex ¿no? ¿cómo sería uno de los resultados? hagamos análisis de sensibilidad ahora para x sub 1 claro en este caso para las mesas yo coloco 8 más en este caso el 5 tercios va a ser el mismo 5 tercios menos pero ahora ¿qué es lo que pasa? 5 tercios es este precio sombra y ahora tendré que dividirlo entre un tercio entonces entre un tercio el resultado que obtengo es 3 hagan la prueba ahora a nas de sensibilidad de x sub 1 en este caso 8 también más y lo que voy a colocar es el 2 tercios claro este otro precio sombra pero ahora dividido entre el negativo un sexto menos menos un sexto igual en este caso a 12 ¿qué conclusión llevo? de que c1 o sea las contribuciones de las mesas deben variar entre 12 y 3 en este caso veamos en el método gráfico 3 y 12 lo mismo espero haber respondido así yo lo entendí no está muy bien está bien no sé si tienen alguna otra consulta y evidentemente evidentemente les voy hablando un poco del precio sombra si esta son si esta es su disponibilidad también hacemos ¿no? o sea ¿qué pasaría? a ver a modo de entrenarnos una vez más miren aquí está 48 ¿no es cierto? a ver alguien que esté con maquinita 48 ya miren dice a ver vamos a suponer que ha subido hasta 80 hasta 80 40 ha subido hasta 80 hasta 80 la pregunta es ¿el 80 está dentro del intervalo de sensibilidad? sí perfecto está ah puedo utilizar el dos tercios ¿alguien en la clase puede decirme cuánto es la nueva función objetivo? ¿cuánto? están calculando sí a ver ¿cuánto será? ¿cómo será? ha subido a 80 de 48 a 80 eso es lo primero que debemos ver este 48 yo les voy a preguntar en su examen sube las horas del departamento de acabado a 80 lo primero que tienen que hacer es ¿cuántas horas ha subido? 32 muy bien 32 ese 32 lo multiplican por el precio sombra que constituye a ese departamento 32 por dos tercios es 64 64 tercios muy bien Shomar seguro no seguro no sí ya ya y Shomar entonces y esa cantidad ahora lo sumo al 132 o sea ¿y qué es pero 132? claro la utilidad máxima en niveles normales diremos ¿no? ¿cuánto será? 463 tercios a ver pero en en número decimal 153 33 muy bien esa sería la nueva utilidad miren qué importante ¿no? esa sería la necesidad de estar volviendo a resolver bueno miren ya no no es necesario ¿no? para eso sirve el precio sombra ¿sí? ¿se ha entendido? bueno espero que sí porque bueno espero que sí acá acá tenemos algunas otras relaciones miren acá les voy a dar algunas otras relaciones que son bien importantes y entonces por ejemplo cómo puede obtenerse dice los precios sombra por ejemplo los precios sombra se pueden obtener dice colocando la CJ por la inversa o sea miren por la por esta por esta matriz que hemos encontrado como solución óptima por lo tanto ¿a qué sería igual? en este caso ¿no? precio sombra precio sombra sería igual en este caso a 8 y 6 es decir las contribuciones en este caso de las mesas y sillas y lo voy a multiplicar por la inversa en este caso por un tercio menos un sexto menos un sexto y un tercio ¿no? si ustedes realizan esta multiplicación de matrices se van a encontrar con los precios sombra 5 tercios y 2 tercios ¿no? que corresponden a los precios sombra lo mismo ¿qué pasa con las DJ cómo se pueden obtener en este caso perdón cómo se pueden obtener en este caso estas relaciones ¿no? las DJ óptimas dice que es igual en este caso las DJ óptimas es igual a la inversa es decir un tercio menos un sexto menos un sexto y un tercio y lo vamos a multiplicar por 60 y 48 ¿qué son las disponibilidades originales en este caso? si ustedes también logran encontrar la multiplicación de matrices se van a encontrar con las DJ óptimas 12 y 6 que son estos valores que hemos encontrado a través del método simplex ¿no? a través del método simplex son simples relaciones importantes que les doy porque en algunos casos también es posible utilizar y ser necesarias para encontrar algunas relaciones así de forma más directa ¿no? no sé si tienen alguna consulta que son que son que son más directa que son de las que son más directa Gracias por ver el video.